Hola, amantes de la naturaleza y curiosos del reino animal. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de uno de los primates más peculiares y llamativos de la selva amazónica, el Huacarí. Estos monitos son famosos por sus rostros rojos brillantes y su pelo desaliñado, pero hay mucho más en su historia que sólo su apariencia distintiva. Prepárense para una aventura en las copas de los árboles mientras descubrimos los secretos del Huacarí. Imagínense por un momento que están navegando por los ríos del Amazonas, rodeados de una densa selva que esconde miles de secretos. De repente, entre el follaje, aparece una criatura con un rostro tan rojo como el sol poniente. No, no es una alucinación causada por el calor húmedo de la selva, es un Huacarí, un primate con una historia que se remonta a millones de años en la evolución. Los Huacarí son parte de la familia de los Pitesidae, y su linaje se separó del resto de los primates hace unos 30 millones de años. Estos monos han pasado mucho tiempo adaptándose a la vida en los árboles, y han desarrollado características únicas que los hacen perfectos para su estilo de vida arbóreo. Pero, ¿por qué tienen la cara tan roja? Bueno, esa es una de las preguntas más fascinantes sobre estos animales. Algunos científicos creen que el rostro rojo es una señal de buena salud y es crucial durante la selección de pareja. Así que, si eres un Huacarí con una cara más roja que la de tus compañeros, tienes más posibilidades de encontrar el amor en las alturas. Ahora, hablemos de la dieta de estos acróbatas del Amazonas. Los Huacarí son principalmente frugívoros, lo que significa que su dieta se compone en su mayoría de frutas. Pero no piensen que estos monos son unos comensales sencillos. Ellos son selectivos y buscan las frutas más jugosas y nutritivas de la selva. Además, complementan su dieta con semillas, hojas, flores e incluso insectos. Esta dieta rica y variada les proporciona la energía que necesitan para saltar de rama en rama en busca de su próximo bocado. El hábitat de los Huacaríes es tan vibrante y diverso como ellos mismos. Estos monos viven en las selvas inundadas del Amazonas, donde el agua y la tierra juegan un eterno juego de escondidas. Durante la temporada de lluvias, el agua sube y los Huacaríes se convierten en expertos nadadores, mientras que en la temporada seca, el agua se retira y revela nuevos terrenos para explorar. Este hábitat dinámico es perfecto para los Huacaríes, ya que les proporciona una fuente constante de alimentos y los protege de muchos depredadores. Sin embargo, incluso en este paraíso, los Huacaríes tienen que estar siempre alerta. Los depredadores como las águilas arpías, los jaguares y las anacondas siempre están al acecho, buscando una oportunidad para atacar. Pero los Huacaríes no son presas fáciles. Su vida en los árboles les da la ventaja de la altura, y su sentido de la comunidad les permite alertarse unos a otros ante cualquier peligro. Aún así, la vida en la selva es una constante lucha por la supervivencia. La relación del Huacarí con el ser humano es una historia con altibajos. Por un lado, los Huacaríes han fascinado a los científicos y conservacionistas, quienes han trabajado incansablemente para entenderlos y protegerlos. Estos esfuerzos han llevado a la creación de reservas y áreas protegidas que son vitales para la supervivencia de la especie. Por otro lado, la deforestación y la caza ilegal han puesto a los Huacaríes en peligro. La pérdida de hábitat y la captura para el comercio de mascotas son amenazas reales que estos monos enfrentan cada día. Pero no todo es desalentador. Los Huacaríes también han encontrado un lugar en la cultura local. Algunas comunidades indígenas los consideran sagrados y han desarrollado prácticas sostenibles para convivir con ellos. Además, el turismo de observación de vida silvestre ha comenzado a ofrecer una alternativa económica que beneficia tanto a los humanos como a los Huacaríes. Los visitantes de todo el mundo vienen a maravillarse con estos primates únicos, y su presencia ayuda a financiar la conservación y a educar al público sobre la importancia de proteger la selva amazónica y sus habitantes. En resumen, los Huacaríes son mucho más que monos con caras rojas. Son una pieza vital del ecosistema amazónico, un emblema de la biodiversidad y un recordatorio de la conexión entre todas las formas de vida en nuestro planeta. A medida que continuamos aprendiendo sobre ellos y trabajando para proteger su futuro, los Huacaríes nos enseñan la importancia de la conservación y la coexistencia pacífica con la naturaleza. Así que la próxima vez que piensen en la Amazonía, recuerden al Huacarí, ese pequeño pero poderoso símbolo de la selva, y consideren lo que podemos hacer para asegurarnos de que sigan balanceándose en las copas de los árboles por muchos años más. Hasta la próxima aventura, exploradores de la naturaleza.